Bien, buenos días a todos y a todas y gracias por esta convocatoria de prensa que tiene como motivo una PNL que se aprobó ayer en el Parlamento de Andalucía que la propuso Izquierda Unida, en este caso Elena, que por eso está aquí acompañándonos y que tiene que ver con la puesta en funcionamiento del tren Córdoba-Morchón. También relativa con este tema, también se ha aprobado en Mancomunidad, también se ha aprobado en varios ayuntamientos de la zona norte de la provincia, por eso también está aquí Pedro Ángel, que es el coordinador de esa comarca y también un poco nuestro portavoz en Peñarroya, que es también un poco el pueblo que más iniciativas ha presentado en este sentido. Y a la misma vez también en Diputación y en el Ayuntamiento de Córdoba, también no sé si recordáis que estuvimos debatiendo sobre esta cuestión. Es una vez más una propuesta casi Izquierda Unida para, en cierta forma, vertebrar la provincia de Córdoba, vertebrarlo desde el punto de vista del tren, igual que venimos haciendo campañas históricas por la vertebración de la provincia, desde el punto de vista de la Nacional 435, del Villa del Río, Palma del Río, en fin, del cercanía a Villa del Río, Palma del Río, pues exactamente igual el tren Córdoba-Morchón forma parte de esa movilidad sostenible y de esa capacidad que podríamos tener de invertir en Córdoba, en infraestructuras que nos permitan, en cierta forma, bueno, pues que los cordobeses y las cordobesas tengamos una movilidad fácil y sostenible en la provincia de Córdoba, que también permita a la gente que vive en los pueblos, pues que, en cierta manera, se queden en los mismos y tengan facilidades de movimiento con la capital o con otras partes de la provincia. Yo, sin más, le dejo a Pedro la palabra, que lo explica más que yo. Bueno, pues nada, buenos días. Nosotros en el Guadiato y en el norte de la provincia, pues estamos contentos de que se aprobara ayer, por unanimidad, pues la PNL de Izquierda Unida en comisión parlamentaria en la Junta, en referencia, como bien ha dicho Pedro, a la remodelación y puesta en funcionamiento de la vía férrea Córdoba al Morchón y su conexión importante con la capital, que, como sabéis, pues está desconectada en 12 kilómetros. Aunque es una reivindicación de décadas ya de Izquierda Unida, esta propuesta se reinicia, parece que toma fuerza en febrero, cuando Izquierda Unida de Peñarroya, Pueblo Nuevo, plantea una moción que es aprobada por unanimidad allí en el ayuntamiento y, como bien ha dicho Pedro, se aprueba en otras instituciones. Posteriormente pasó a Mancomunidad del Guadiato, de todos los pueblos y todos los partidos, aprobaron dicha moción. Posteriormente pasó a Diputación, de igual forma se aprueba por unanimidad y, por finalizar, el ayuntamiento de Córdoba también por unanimidad. El despoblamiento del norte de la provincia y su escaso desarrollo económico, pues hacen necesarias unas políticas públicas que impulsen el desarrollo sostenible y fijen la población en el territorio, evitando, como digo, el despoblamiento y el éxodo poblacional. Esperamos que esta unanimidad política y esta voluntad política se traduzca en partidas presupuestarias que lleven a buen puerto la iniciativa de Izquierda Unida, que es ya una propuesta de todos, una propuesta bastante interesante en cuanto va a permitir la conexión por el oeste desde la capital cordobesa con Extremadura y Portugal, una salida de mercancías por el norte de nuestra comunidad autónoma, conectando Badajoz y Ciudad Real con el eje ferroviario Madrid-Sevilla, con ramal también para los pedroches y la conexión, por qué no, por el este con un ramal hacia Linares. La puesta en funcionamiento de la línea supondría, creemos, el abaratamiento de los costes de transporte, ya que el ferrocarril es el medio más barato y, al fin y al cabo, como ha dicho también Pedro, esta infraestructura abrirá, y como ha dicho muchas veces Elena, esta infraestructura abrirá un corredor de progreso y ayudará a vertebrar económicamente el norte de la provincia de Córdoba. Bien, pues también daros los buenos días y las gracias por asistir a esta rueda de prensa. Bueno, ayer en la comisión de fomento tuvimos un debate sobre lo que supondría la reapertura de esta vía para la zona norte de la provincia de Córdoba. Yo quiero agradecer la unanimidad del conjunto de los grupos parlamentarios y quiero reconocer sobre todo a los hombres y mujeres del Guadiato que nunca han dejado de pelear por lo que consideran que vendría a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la zona norte de los pedroches, del Valle del Guadiato y del Valle de los Pedroches. Sin esa capacidad de insistencia, de organizarse y de no dar nada por perdido, pues seguramente hoy no estaríamos aquí, porque esta desconexión de la vía férrea que une al Morchón con Córdoba fue un error histórico. Cuando llegó el tren de alta velocidad a Córdoba en el año 92 hubo esa desconexión de 12 kilómetros de vía férrea y es que ya sabemos que para algunos que nos han gobernado el hecho de poner en marcha los trenes de alta velocidad ha supuesto un desmontaje de otro tipo de servicios ferroviarios que eran útiles para la cohesión territorial y social de los territorios, en este caso de Córdoba, que era útil para impulsar la movilidad sostenible y que sigue siendo útil para fijar población al territorio. Estamos hablando además de una comarca, de una zona, dos comarcas de la zona norte de la provincia de Córdoba que han tenido también otro error histórico por parte de los gobernantes, cual fue la reestructuración de las cuencas mineras sin una alternativa viable, industrial, que permitiera que los hombres y mujeres de la zona norte de la provincia de Córdoba no tuvieran que emigrar y pudieran seguir desarrollando sus proyectos de vida, si así lo querían, en la zona norte de la provincia. Sin embargo, ese error histórico de la reestructuración de las cuencas mineras sin alternativas viables ha supuesto la emigración forzada para muchos hombres y mujeres que no desearían haber tenido que emigrar. Por lo tanto, ahí tienen los puntos de acuerdo y ¿qué le pedimos al Gobierno andaluz? Pues que se ponga mano a la obra, que hay que convertir una proposición no de ley en una acción política clara que permita no solamente empezar a cumplirla, sino que nos den cuenta detallada en un periodo de tiempo breve de cuáles son los acuerdos a los que están llegando con el Ministerio de Fomento. Porque lo que no se puede convertir, y con esto termino, la esperanza, la ilusión y la propuesta de la zona norte de Córdoba, hay una unanimidad en que ahora el Gobierno andaluz deje la proposición no de ley metida en un cajón. Porque entonces estaríamos ante un fraude político o una realidad de corrupción política. Es decir, apruebo cosas en el Parlamento, en la Diputación, en los ayuntamientos, en las mancomunidades, pero a la hora de la verdad, que es el Gobierno el que tiene que ejecutar estos acuerdos, pues mete la PNL en un cajón. Así es que desde Izquierda Unida les exigimos ponerse manos a la obra de manera inmediata y que puedan comparecer en el Parlamento para trasladarnos cuáles han sido los avances en este sentido para poder recuperar esta línea férrea y este servicio ferroviario para vertebrar la provincia de Córdoba. Ahora con el panorama que se presenta, con la incertidumbre con el tema de las elecciones, no sé qué temen del bloqueo que se pueda producir, no solo a esta PNL, sino a cualquier cosa que está ahora pendiente en manos del Gobierno andaluz. Bueno, al Gobierno andaluz le exigimos que gobierne y que gobierne hasta el último día, como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida está presentando iniciativas hasta el último día, es decir, hasta el día del decreto de disolución del Parlamento, que no se pueden dormir en los laureles y que no pueden vaguear con respecto a reivindicaciones que son justas y necesarias para la provincia de Córdoba. Así que al Gobierno le exigimos que gobierne y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentando iniciativas hasta el día antes de que se disuelva el Parlamento, porque esa es nuestra obligación y nuestra tarea. ¿En la comarca no creo que le deje al Gobierno que se duerman en los laureles con estos acuerdos? Por supuesto que no. Nosotros vamos a seguir siempre reivindicando. Además queremos una cosa justa y además que es una iniciativa que es interesante para todos, para todos los ciudadanos, para todas las ciudadanas, para perseverar, como hemos dicho, económicamente la zona y luego abrir posibilidades en otra comunidad autónoma, como Extremadura, otro país como es Portugal, y ya dije, la posibilidad de un ramal hacia Linares. Nosotros no nos vamos a cejar en el empeño y además cuando sabemos que toda la fuerza, todos los agentes políticos están involucrados, o por lo menos tienen la voluntad política de hacerlo, porque no lo vamos a hacer, ¿no? Y como dice Elena, esperemos que la PNLC no se guarde en un cajón como se nos guardaron los proyectos de la minería, ¿no? Una cosa en otra, ¿la provincia, por ejemplo, de Badajoz, ¿hay algún tipo de iniciativa asimilada? ¿O habéis puesto contactos de la minería? Sí, bueno, tenemos un camino marcado, más o menos con Sebastián, responsable de la organización, que próximamente vamos a hacer una jornada, menos que una jornada, un encuentro, de todas las poblaciones afectadas por el ferrocarril, pues para poner en conocimiento y, bueno, para oír sus cuitas y las posibilidades que tiene que sea realidad esta línea ferrea. Me imagino que posteriormente, también como hemos hablado con Sebastián, pues esta iniciativa habrá que llevarla también al Parlamento de la Nación y en esa estamos. Con respecto a la unanimidad, se me ha olvidado un detalle y es que saludamos el cambio de posición del Partido Popular, que poco antes de que se debatieran esta moción a propuesta de Izquierda Unida, lo que estaba pidiendo es el desmantelamiento de la vía completo. Así que, bueno, pues han cambiado de opinión, la presión ciudadana sirve, si se puede en este caso claramente cambiar las opiniones y, bueno, pues formaron parte de la unanimidad a pesar de haber pedido hace relativamente poco el desmantelamiento de la vía. Gracias. 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 Gracias.